y muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado y no siendo más comenzamos bueno el vídeo de hoy es algo especial pues es el vídeo número 100 de nuestra sección de noticias lo cual nos pone demasiado orgullosos y bueno también tengo una mala noticia pues hace unos días luego de haber subido el trailer final de quien me hecho no ya iba los hijos de su queridísima madre de aniplex nos bloquearon totalmente el vídeo y no contentos con ello nos pusieron nuestro primer strike por lo que hemos decidido que trailers de ahora en adelante que tengan relación con aniplex los estaremos subiendo tanto en facebook como en twitter para evitar problemas el resto de trailers seguirán normal y bueno ahora sí continuemos con las noticias durante el evento especial realizado para la franquicia moob loop alternative se publicó un nuevo vídeo promocional para la serie moob loop alternative de animation confirmando que su estreno está programado para el año 2021 y que más detalles se revelarán próximamente después de crear la novela visual kim y ga no somos aiden la desarrolladora de juegos para adultos haga lanzó el primer título de la franquicia moob loop en 2003 seguido del juego moob loop alternative en 2006 la novela spin-off moob loop alternative total eclipse inspiró una adaptación al anime y una precuela titulada y schwarzen's marken la cual fue adaptada a anime otra novela visual kim y ga no sumo eien inspiró también su propia adaptación al anime en el sitio oficial para el proyecto de animación original escrito y dirigido por mitsuo isu chikyugai shonen shoujo se publicó una nueva imagen promocional y se confirmó que la serie se estrenará en la primavera de 2022 la producción de este proyecto original fue anunciada desde el año 2018 durante el evento anime central la historia se desarrolla en el año 2045 donde la internet y las ia son comunes incluso en el espacio exterior y se centra en un grupo de niños varados en el espacio después de que ocurre un accidente a gran escala en una estación espacial al utilizar la banda ancha redes sociales y un drone que pueden manipular a través de sus smartphones los chicos apoyados por una inteligencia artificial deberán superar muchos retos mientras aguardan por ayuda del planeta en la cuenta oficial de twitter para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por afro yuru camp se publicaron dos nuevas imágenes promocionales para la segunda temporada del proyecto la cual tiene su estreno programado para enero de 2021 el manga se inició a publicar en la revista manga time kirara forward de la editorial hubuncha en julio de 2015 y en febrero de 2019 fue mudado al sitio web comic fast el sello editorial de los estudios de animación pia works titulado pia books confirmó que lanzará una secuela del anime original hanasaku iroha en formato de novela ligera titulada hanasaku iroha itzuka sakubashou esta novela de seis partes será escrita por toru fujimoto e ilustradas por iroha kojimata y tiene un lanzamiento mensual cuyo primer lanzamiento fue el pasado 30 de octubre la historia de este libro se desarrolla siete años después del cierre del kisui sou al final de la serie animada original ohana quien quiere convertirse en su ishijima muestra su determinación de revivir el complejo de aguas termales dejando su vida en tokio de nuevo atrás se reúne ahora como adulta con aquellas personas que alguna vez conoció y juntas traerán el kisui sou a la vida por otra parte de la serie original de 26 episodios se estrenó en japón en abril de 2011 en marzo de 2013 se produjo una película animación titulada hanasaku iroha home sweet home en el sitio oficial para la película original mayo minarai wo sagashite el nuevo proyecto que conmemora el vigésimo aniversario de oyamayo doremi se publicó un nuevo comercial para el proyecto la película tiene su estreno programado en los cines de japón para el 13 de noviembre después de haber sido retrasada de su fecha de estreno original programada para el 15 de mayo debido a los efectos de la pandemia en la producción la primera serie de la franquicia oyamayo doremi se estrenó en japón en 1999 y en 2005 se emitió la serie en américa con múltiples cambios bajo el título magical doremi en la cuenta oficial de twitter para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por yukagu kabe e ilustradas por aiji yamakawa ni yon yu san seng koko dan shiboreibu se publicó la tercera de cuatro imágenes promocionales basada en los personajes esta serie tiene su estreno programado para enero de 2021 las novelas se publican desde julio de 2013 la franquicia también ha inspirado una colección de historias cortas y una adaptación a manga a cargo del mismo yamakawa las cuales se publican en la revista kokohana de la editorial sueisha desde agosto de 2018 un reconocido leiker japonés confirmó que la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por sho aimoto kemono jigen ha programado su estreno para el próximo 10 de enero en japón el manga se publica en la revista jampes cute de la editorial sueisha desde diciembre de 2016 cuando una serie de cuerpos de animales que se pudren en una sola noche comienza a aparecer en un remoto pueblo de una montaña y nugami un detective de tokio que se especializa en el ocultismo comienza su investigación mientras trabaja en el caso se hace amigo de un chico que trabaja en el campo en vez de asistir a la escuela rechazado por sus compañeros y apodado dorota bow por un yokai que vive en la tierra ayuda a inugami a resolver el misterio detrás de las muertes pero las fuerzas sobrenaturales están presentes allí y el apodo dorota bow podría no ser tan equivocado a través de sus medios oficiales la plataforma funimation confirmó que añadirá a su catálogo en méxico y brasil la adaptación animada de las novelas ligeras escritas por tomo hanama e ilustradas por su ne kawaii kereba henta y demo suki ni nate kuremasu ka hensuki las novelas se iniciaron a publicar en enero de 2017 a través del sello editorial mf bunkoji de la editorial media factory y el anime se emitió en julio de 2019 la comedia romántica comienza cuando keiki kiryu un estudiante preparatoria que nunca ha tenido novia recibe inesperadamente una carta de amor la carta no incluye remitente pero sí incluye unas bragas blancas en el proceso de investigar quién podría ser la cenicienta que olvidó sus bragas keiki descubre que cada candidata es una pervertida en potencia y están desesperadas porque él participe en su perversión y finalizamos con nuevas figuras la primera es una nendroid basada en la idol virtual de vocaloid hatsune miku para este mes de noviembre tiene una altura de 100 milímetros y un precio de cinco mil 500 yenes 53 dólares la siguiente figura es una nendroid basada en teleta testarosa de la franquicia full metal panic para el marzo de 2021 tiene una altura de 100 milímetros y un precio de 5.800 yenes 56 dólares la siguiente figura es una figura escala 1 4 basada en asna yuki de sao para agosto de 2021 tiene una altura de 410 milímetros y un precio de 33 mil yenes 317 dólares y nuestra última figura es una nendroid basada en mari illustrious makinami del proyecto cinematográfico rebuild of evangelion para el mes de mayo de 2021 tiene una altura de 100 milímetros y un precio de 5 mil 800 yenes 56 dólares y bueno eso es todo por hoy no olviden dejar su like y suscripción es totalmente gratis muchísimas gracias a todos por el apoyo que en el canal así que arigato gozaimasu y y sayonara